¡Hola! ¿Qué tal? Soy Adri Vásquez de Adi Delicatizen y en esta ocasión les voy a enseñar a decorar un pequeño set de galletitas para esta idea del amor y la amistad. Para lo que vamos a utilizar Royalizing Blanco Consistencia Líquida, Rosa Consistencia Líquida, una duya del número 3, un punzón o un palillo y 6 galletitas, en este caso yo tengo aquí unas cuadraditas de la receta de los 3 ingredientes que también está aquí en mi canal, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con nuestro primer paso, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es a delinear nuestras galletas, todas, con el blanco Consistencia Media, ¿sí? Para eso vamos a utilizar la duya número 2 o 3, ¿ok? Entonces, voy a comenzar a delinearlas, fíjense bien, todas las vamos a hacer como voy a hacer yo la primera, ¿ok? Yo aquí tengo mi galleta y únicamente dejen salir el Royalizing, ¿sí? Sin forzarlo. Voy a apretar y a dejar salir la mano únicamente es nuestra guía, ¿sí? Voy a delinear mis galletas por la periferia y voy a dejar secar aproximadamente unos 10 minutos hasta que mi Royalizing ya haya secado un poco. El punzón es justamente para quitar los detalles, ¿ok? Esto lo vamos a hacer con nuestras 6 galletitas y regresamos. Muy bien, ya que haya secado un poco nuestro Royalizing, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comenzar a rellenar nuestra galleta, ahí está, de afuera hacia adentro con el mismo Royalizing blanco, ¿sí? Ahí está, no importa que no quede liso porque vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Ya que hayamos rellenado nuestra galleta, vamos a darle unos golpecitos y agitar de manera firme para que nuestra galleta sea lisa, ¿ok? Únicamente los detalles que nos llegaran a tener como las burbujas de agua las vamos a quitar. Ahora, vamos a hacer dos diferentes estilos, esto es la técnica mojado sobre mojado. Con nuestro Royalizing rosa, a una le vamos a hacer bolitas, ¿sí? Antes de que seque nuestro Royal blanco, vamos a hacerle bolitas, ¿sí? De esta forma y vamos a darle golpecitos para que quede en el mismo plano, esto va a ser con una. Y con la otra o la otra técnica, vamos a hacer tres y tres con cada técnica o con cada tipo de decorado, más bien. Con la otra vamos a hacer lo mismo, vamos a... Rellenar nuestra galleta con el Royalizing blanco, acuérdense que debe ser consistencia de media a líquida para que se pueda hacer esto. Si esto es una consistencia espesa, no les va a quedar, ¿ok? Agitamos nuevamente para que nuestro dulce quede completamente liso, ¿sí? Y con nuestro Royalizing rosa vamos a hacerle unas líneas, ¿ok? Con mucho cuidado voy a dejar salir mi Royalizing blanco para hacer las líneas horizontales, verticales, incluso las pueden hacer inclinadas. De esta forma, ¿ok? Vamos a hacer tres galletitas y tres galletitas con estas dos diferentes decoraciones y regresamos, ¿ok? Muy bien, yo aquí ya tengo las decoraciones, fíjense bien, aquí hice una con puntitos un poco más pequeños, esta es otra con unos más grandes. Las de líneas, unas así, otras inclinadas, ¿ok? Vamos a hacer entonces tres de líneas y tres de puntitos y vamos a dejar secar aproximadamente unos 20 minutos para poder decorar encima de ellas y regresamos, ¿de acuerdo? Muy bien, ya que están un poquito secas nuestras galletas, ¿cómo podemos saber? Bueno, el Royalizing se torna un poco opaco, ¿ok? Y ya podemos decorar encima de ello, ¿sí? Tienen que tener mucho cuidado porque por dentro aún no está seco. ¿Ok? Entonces, para nuestra segunda parte vamos a utilizar Royalizing color carne, café medio, café oscuro, negro y rojo, consistencia media, ¿ok? Y las dullas que vamos a utilizar es la número cuatro y la número tres. Incluso pueden utilizar bolsitas de celofán sin barbas como esta para poder hacer la decoración, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escoger cuatro de nuestras seis galletas y en cuatro vamos a escribir la palabra amor o la palabra love. Una letra en cada galleta, ¿ok? Por ejemplo, yo voy a elegir estas cuatro y en mi primera galleta voy a poner la palabra L con mi color negro de Royalizing, consistencia media. Entonces, con mucho cuidado voy a poner la palabra L, la letra, la letra L, ahí está y así nos vamos a ir con todas nuestras galletitas hasta formar la palabra amor o la palabra love. Muy bien, aquí yo ya tengo mis cuatro galletitas, estas las vamos a reservar y las vamos a dejar secar para presentar nuestro trabajo. Ahora, con la que sigue vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuestra galleta y el Royalizing rojo, consistencia media, ¿sí? Y vamos a hacer un corazón, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer nuestro corazón? Fíjense bien, aquí cortamos la puntita en dado caso que ustedes estén utilizando lo que es el Royal, la bolsita para el Royalizing. Vamos primero a delinear nuestro corazón con mucho cuidado, ahí está y hacia el otro lado, ¿ok? Ahí está mi corazón delineado y posteriormente lo voy a rellenar, ¿ok? Rellenamos y con nuestro punzón o palillo, ¿sí? Vamos a picar un poquito, ¿sí? Para que nuestro trabajo quede totalmente liso, ¿ok? Y dejamos secar y continuamos en el siguiente video para la segunda parte de nuestras galletas. ¡Gracias!